Muchos cumpleaños más como este, aunque sea una celebración a distancia ya habrá tiempo de celebrar juntos. Esto que vamos a ver enseguida es una denuncia que recibimos constantemente en nuestras redes sociales aquí en Telediario. Ya es un fenómeno conocido aquí en la Ciudad de México, el de los franeleros en ciertas colonias, pero ahora se han mudado, algunos de ellos, mudado entre comillas, alrededor de hospitales y nos denuncian que están siendo muy abusivos con familiares de pacientes y con médicos que tienen que acudir a estos hospitales y que no encuentran lugar para estacionarse. Nos dimos la vuelta por varios, esto fue lo que encontramos. Es el hospital 20 de noviembre del Issste, Benito Juárez. Tengo uno un poquito más adelante, ahí, atrás del rojito. ¿Pero cuánto me cobras? Podemos 30 tiempo libre. No te sueltan, corren. Del INSS es el 30 de Iztacalco. ¿Lo cobra, doña? Gracias. Y este, el INER, en Tlalpan. ¿Cuánto el lugar? ¿20? ¿Eh? ¿20? Los hemos visto en el Pedro Salpa 48 Azcapotzalco. El promedio de 20 pesos, incluso si el tiempo es breve, te dicen cooperación voluntaria. La situación se pone abusiva, nos denuncian televidentes a nuestra redacción afuera del hospital La Raza. Las cajas, los botes, invaden incluso las aceras donde hay casas particulares. Se cuentan, hasta una veintena de franeleros o viene-viene. Hay presencia de autoridades federales, aunque su finalidad es de protección a los equipos médicos. Y este agente de tránsito platica con un hombre que además busca un taxi para pacientes y bloquea el camino. Si te niegas a pagar, ponen una tacha en la ventana trasera. Luego pasará uno de sus vigilantes y algo hará. Son los testimonios anónimos. Estacionan los vehículos en cualquier espacio. Aquí, un paso cebra, peatonal. Y aquí, en una parada de camión, me descubren y chiflan. En Telediario, Enrique Parra, Ciudad de México. Sí, yo sé que nos van a decir muchos, oigan, si están viendo que no hay trabajo y exhibimos, denunciamos a los bandereros. Entendemos que es un fenómeno que tiene su justificación, y más que justificación, su razón de ser. Pero una cosa es dar un servicio, y otra cosa es abusar. Porque lo que nos han dicho médicos que nos han escrito en nuestras redes sociales, es que cobran lo que quieren. Hay amenazas, y lo que ha pasado en otras ocasiones, que seguramente ustedes saben, daños a los vehículos. No se vale de esta forma trabajar, y hacemos un llamado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que aplique lo que tenga que aplicar. Entendemos.